Buenos días, en el día de hoy vamos a estar trabajando en la isla municipio de Culebra Voy a estar llevándolo hoy durante todo el día, así que estén pendientes Culebra Bueno, ya llegamos aquí a la isla municipio de Culebra Voy a esperar la hora que me vengan a buscar para entonces dirigirme al lugar de trabajo Que voy a estar haciendo hoy un estimado de una remodelación en una piscina Que creo que es un hotel que lleva cerrado desde el huracán María Así que vamos a ver que nos espera Culebra Básicamente ya terminamos de trabajar como tal De tomar los datos y de verificar el área de trabajo donde vamos a hacer el estimado Ahora mismo estoy disfrutando de una vista súper hermosa Una de las mejores playas del mundo, catalogada como una de las mejores playas del mundo Voy a darle un poquito de ojo para que puedan ver de lo que yo estoy disfrutando Miren para allá que tesoro del Caribe Miren para allá que tesoro del Caribe Bueno, ya terminó nuestra misión acá en Culebra Estamos esperando que pase, que den las tres y media para entonces viajar a San Juan Y entonces pues continuar la vida normal Fue una gran experiencia obviamente Siempre venir acá a trabajar es una gran experiencia porque No es un área común para venir a trabajar primero que todo Y segundo, hablando un montón obviamente del proceso de venir a trabajar acá El proceso de venir a trabajar acá es bien diferente a trabajar en Isla Grande Porque aquí una gran parte de la calidad del trabajo depende de la logística De traer materiales y poder tener los materiales acá disponibles Para poder ejecutar el proyecto de manera exitosa Así que siempre uno se nutre mucho de la experiencia como tal De venir acá y el proceso de tratar de trabajar acá Llegamos a Isla Grande de nuevo Hombre, estamos aquí En la entrada de San Juan Estoy saliendo porque Uber no te deja coger el Uber desde allá Así que tengo que salir hasta acá Acá bien lejos Para poder ver mi Uber Así que nada, espero que de nuevo se hayan disfrutado este día igual que yo Como que esto es una gran experiencia No todo el mundo tiene la oportunidad de ir a Culebra a trabajar Así que me siento privilegiado